En mayo de 2020, Tamron lanzó el teleobjetivo zoom de apertura rápida 70 a 180 milímetros f2.8 di3 VXD. Este 70 a 180 milímetros f2.8 logró un tamaño compacto y liviano junto con una alta calidad de imagen que obtuvo una alta evaluación a nivel mundial. Sobre la base de este diseño innovador en otoño de 2023, Tamron anunció una mayor evaluación con el lanzamiento de 70 a 180 milímetros f2.8 di3 VXD G2. El teleobjetivo zoom de apertura rápida para cámaras sin espejo de fotograma completo con montura E de Sony. El G2 tiene varias ventajas distintas respecto al original. Esta versión está equipada con el mecanismo VC o compensación de vibración, patentado por Tamron, y al mismo tiempo mantiene un tamaño compacto, líder en su clase, con una longitud de solo 15.65 centímetros y un peso de 855 gramos. VC suprime eficazmente el movimiento de la cámara que tiende a ocurrir cuando se dispara a pulso en condiciones de poca luz, como paisajes nocturnos y interiores con baja iluminación, ampliando enormemente la libertad de disparar sin un tripode, como en caso de los retratos. El diseño del lente también ha sido completamente rediseñado y presenta una disposición generosa y efectiva de elementos especiales. Estos combinan para ofrecer una alta resolución sin concesiones en todo el rango de zoom. Otra característica que todos disfrutan es el hermoso y suave bokeh, que solo la apertura rápida de f2.8 puede proporcionar. Y disparar a distancias cortas, que solo eran posibles durante el enfoque manual con el modelo anterior, ahora es posible cuando se utiliza el enfoque automático. Con el nuevo 70-180mm f2.8 G2, Tamron ha logrado acortar el MOD a 30 centímetros en el rango focal de 70 milímetros. Además, con una extraordinaria relación de aumento máxima de 1 a 2.6, los usuarios pueden disfrutar de una composición distintiva y potente exclusiva de este objetivo. El zoom 70-180mm f2.8 G2 está equipado con un mecanismo de enfoque de motor lineal. La última versión del mecanismo de motor lineal VXD mejora aún más el rendimiento de seguimiento de objetos en movimiento, como vehículos y acción deportiva, garantizando que nunca se pierda escenas decisivas. Este objetivo también emplea un puerto USB para usar con Tamron Lens Utility, que permite a los usuarios cambiar la configuración de lente, asignar funciones de la cámara y actualizar el firmware. También cuando sea necesario, los usuarios pueden personalizar funciones para diversos estilos de fotografía y videografía. Entonces, a estas alturas ya debes comprender que esta distancia focal, única con todas sus características, sin duda merece un lugar en tu bolso.